A ver, esta es la Torre Eiffel. Muy bonita, muy como siempre, estamos todos hartos de verla. Tiene una forma así como un poco curva, ¿no? Que podría parecer un poco aleatoria, como que podría haber sido así, o así, o así. Simplemente eligieron esa forma porque alguna forma había que elegir. Vale, pues no. Esta geometría es absolutamente intencionada y te voy a explicar por qué, porque es bastante guay. Vamos a ver, tú imagínate que estiras tu brazo así en horizontal y tienes que aguantarlo en esta posición sin que se doble. Vale, pues no todos los puntos de tu brazo van a vivir este esfuerzo de la misma manera. O sea, la punta del dedo ni se está enterando de que tienes el brazo así en horizontal. En cambio, la zona del hombro, en cuanto pasen cinco minutos, se te va a empezar a cargar muchísimo. O sea, están en plan de... ¿sabes? Podemos parar ya. O sea, que es realmente esta zona de aquí la que más se está esforzando para que tu brazo no se doble hacia abajo. Esto es lo mismo que pasa en un voladizo. Un voladizo es, por ejemplo, el balcón de tu casa. Aquí estás tú y tienes pues unas macetas congeladas. Claro, el balcón está haciendo el esfuerzo de mantenerse en horizontal, soportando su propia carga y toda la que tenga encima y no doblarse hacia abajo. Hopefully. Vale, pues no todos los puntos de este balcón están viviendo este esfuerzo de la misma manera. Esta parte de aquí es la que más esfuerzo está haciendo para no doblarse. Igual que tu hombro, en cambio, este extremo ni se está enterando de dónde está. O sea que el esfuerzo para no doblarse, este punto, es cero. En cambio, este punto es máximo. Está teniendo que aguantar todo el peso del voladizo. En este punto, ¿cuánto esfuerzo está haciendo la estructura para no doblarse? Pues un esfuerzo relativamente considerable, porque está teniendo que aguantar todo este cacho de voladizo. Y en este punto, todo este cacho de voladizo. Y en este punto, todo este cacho. Es decir, se va acumulando el esfuerzo. Si calculáramos punto a punto, tendríamos una gráfica así, que es como una curva. Vale, pues esto se llama el diagrama de momento flector. Entendiendo por momento flector el esfuerzo que tiene que hacer en cada punto una estructura para no doblarse. Hasta aquí todo estupendo, todo genial. Todos nos hemos enterado de todo lo que había que enterarse hasta este punto, no. Entonces, vale, pues tema torre y fe. Espérate. Vamos a imaginarnos que queremos hacer una torre muy alta, de a lo mejor 300 metros de alto. Uno de los principales problemas a los que se tiene que enfrentar es a la fuerza del viento, que va a tender a volcarla hacia un lado. Como si pones un lápiz así encima de la mesa y soplas y se cae. Pues de esta estructura, ¿cuál sería la parte que más se está esforzando para que la torre no vuelque por el viento? Esta zona de aquí es equivalente al balcón que hemos visto. Lo que pasa es que lo hemos girado, lo hemos puesto en vertical, pero es lo mismo. Antes la carga venía en vertical, ahora viene en horizontal. ¿Y cuál es la parte de la estructura que menos esfuerzo está haciendo para no volcar? Pues la parte de arriba. Este punto de aquí, ¿cuánto esfuerzo está haciendo? Bueno, pues un esfuerzo considerable. Este de aquí, este esfuerzo. Este de aquí, este esfuerzo. Total. Aquí podríamos dibujar el diagrama de momento flector, que nos indica cuánto esfuerzo está haciendo la estructura en cada punto para no volcar. Vale, pues ¿qué hacen en la torre Eiffel? Le dan esta geometría. Esta geometría es óptima, o sea, es la que menos material requiere para no volcar. En la parte de la estructura donde más esfuerzo está habiendo, hay más material, es más ancha. Y en cambio, en la parte de la estructura donde menos esfuerzo hay, es donde menos material hay. Obviamente podrían haber hecho la torre así, ¿no? Y esto tampoco habría volcado, pero todo esto de aquí habría sido un exceso de material innecesario frente a cargas de viento. También podrían haberlo hecho así y tampoco habría volcado, pero todo esto habría sido exceso de material. O sea que la torre Eiffel es, en esencia, un diagrama. O sea, ¿no te parece como súper guay de decir que Eiffel era un ingeniero muy bueno? Tenía un estudio de ingeniería y se habían hecho expertos en diseños de puentes y viaductos de hierro muy buenos. Incluso habían hecho la estructura interna de la Estatua de la Libertad, que tiene por dentro como un andamiaje para que no se caiga. Entonces, ¿la torre Eiffel por qué se hizo? Porque parece como un poco random. Resulta que los franceses decidieron que querían hacer una exposición universal en París. Estamos en 1869. O sea, habían pasado 100 años desde la Revolución Francesa. Entonces estaban como especialmente ilusionados con hype y quisieron como hacer algo muy épico, muy icónico, que a nadie se le olvidara nunca como celebración de la Revolución. Y entonces sacaron a concurso el diseño de una torre. ¿Sabes? Dicieron, por favor, que alguien construya una torre como muy alta y muy icónica para que quede claro, ¿no? El dominio tecnológico de Fran. O sea, presentaron muchas propuestas. Una de ellas era una torre con forma de guillotina gigante que el jurado la vio y dijo, hombre, a ver, podemos como no ser una parodia de nosotros mismos. Otro diseño que se presentó fue este, de un tal Jules Bourdet. Él pretendía hacerla de piedra y no había diseñado la cimentación ni cómo se sujetaba la estructura ni nada, ¿no? Estaba así como apoyada en el suelo. Es que en esta época las construcciones más altas que había eran catedrales de piedra, las pirámides de piedra también, el monumento a Washington y este también de piedra. Claro, Eiffel estaba proponiendo una estructura muchísimo más alta, la más alta hasta la fecha, pero era de hierro. Cuando el jurado lo vio, les parecía una locura. En esa época, como que no te creas que el hierro era un material digno y noble. O sea, había un montón de gente que estaba en contra del hierro, ¿sabes? Y eran como defensores de los materiales tradicionales, tipo la piedra. A día de hoy, si un ingeniero propone hacer una torre o un rascacielos muy alto de acero, pues nadie le va a decir que no. Pero en esa época era como, no, tienes que hacerlo de piedra, ¿sabes? Es como que había bifeo entre materiales. Pero claro, Eiffel se había hecho experto en puentes de hierro. Es decir, estructuras que tienen que soportar cargas verticales brutales de personas, coches, trenes... Entonces, el problema que tenía que resolver con la torre era equivalente, pero con cargas horizontales del viento. El primer boceto de la torre lo hizo Maurice Koechlin, que trabajaba en el estudio de Eiffel. Y luego el diseño fue revisado varias veces por otros ingenieros del estudio. Cuando Eiffel presentó públicamente el proyecto definitivo, atribuyó el diseño preliminar a Koechlin. Y en relación a esto, os voy a leer lo que dice David Billington en La torre y el puente, que es un libro de ingeniería de referencia. Eiffel describió cómo los orígenes de la torre se encontraban en los viaductos de Roussat y Garavit. No hay ninguna duda de que Eiffel fue el autor de esos desarrollos. Por lo tanto, cuando Eiffel atribuye a Koechlin el proyecto de la torre, lo que quiere decir es que Koechlin cogió sus ideas, las de Eiffel, y las aplicó al problema de la torre. Eiffel describió los componentes de la torre en más de 5.000 planos y este gran esfuerzo y gasto previo a la construcción fue lo que hizo posible su posterior construcción veloz y carente de grandes problemas. En fin, que Eiffel luchó mucho por este diseño. Fue él quien se encargó de convencer al jurado de que esto tenía sentido, de materializarla. Financió él la torre porque el gobierno francés dijo no tenemos dinero para hacer esto. Total, que la construcción fue un éxito y fue la estructura más alta del mundo durante 40 años. O sea, 40 años. Nadie fue capaz de superar la altura de la torre Eiffel. Luego ya hicieron el Empire State Building. Y ante los que criticaron la forma aparentemente caprichosa de la torre, Eiffel contestó. ¿Cuál es la condición que tuve que tener en cuenta ante todo en la torre? La resistencia al viento. Sostengo que las curvas de las cuatro aristas del monumento, tales como los cálculos las han proporcionado, darán una gran impresión de fuerza y belleza. Claro, cuando acabó la exposición se enfrentaron al eterno dilema de ¿Esta estructura iba a ser temporal? ¿Qué hacemos? ¿La desmontamos o no? Y claro, era como ya, tío, pero hemos construido literalmente la estructura más alta del mundo. ¿De verdad la vamos a desmontar? ¿No podemos sacarle partido a esto? ¿No puede ser útil tener una estructura así de alta? Bueno, pues efectivamente sí, era bastante útil. La acabaron utilizando como torre de comunicaciones, entonces pues ahí se quedó. En fin, pues que la torre Eiffel, aunque está ya muy vista, es muy guay. O sea, es como bastante más guay de lo que parece. Pues nada, yo me voy ya, os dejo en la descripción todos los documentos que escribió Eiffel sobre el tema, todos sus cálculos, un montón de links. Y os dejo también un link en mi curso online de Historia del Arte Clásico, donde vemos el arte desde las pirámides de Egipto hasta los videojuegos y las inteligencias artificiales del siglo XXI, pasando por la Mona Lisa, el Guernica, las Meninas, en fin, todos los clásicos. Ha cambiado mucho el sol en todo este rato. Entonces no tengo claro muy bien la iluminación de este video cómo va a ser, creo que va a ser un poco caótica, pero bueno.